El asunto, por ejemplo, de desplazados está creciendo. Acaban de llegar 25 familias más desplazadas que nosotros estamos registrando y que, sin embargo, a pesar de que creció el número ya de desplazados, pues no hay ninguna tensión por parte de Cedesol. Entonces, como ven, nosotros, como asociación ciudadana, pues estamos exigiendo que haya un diálogo directo con el gobernador y que realmente se ponga en disposición de atender los problemas. De otra manera, nosotros vamos a seguir en la lucha al pie del cañón. El día de mañana, a las nueve de la mañana, nos vamos a concentrar. El edificio de Conapesca ahora, vamos con todo el respeto del mundo, no vamos a obstruir calles en absoluto, nada, simplemente vamos a hacer una parada ahí.